Sabina, esto de Maloliente me recuerda a aquella columna que escribiste de las señoras, ah no, perdón, la columna era sobre señores ricos que no permitieron que Vicente cenara con ellos en una mansión y termina comiendo Vicente con la gente del servicio, una anécdota de la vida real, pero déjame preguntar, de hecho tú vives en el Estado de México, es así, ¿no? ¿Qué piensas como residente del Estado de México de la caída del PRI? ¿Cuál es el significado histórico? ¿A ti te ha tocado moverte en ese círculo intelectual? ¿Te pueden criticar porque en algún momento hasta te llevabas bien con Enrique Krause, alguien que no te quiere mucho que digamos en los últimos años? Y menciono a Enrique Krause porque es ese círculo intelectual que de alguna manera se rindió en aquella dictadura perfecta del PRI que ha ido cambiando hasta llegar a esto, perder la joya de la corona. ¿Qué significa desde tu perspectiva esta histórica jornada del domingo y lo que viene para el Estado de México? Bueno, estamos viendo en tiempo real morir al PRI. El PRI se ha enanizado. El PRI de gobernar hace diez años casi todo el país está gobernando tres estados, ¿no? Coahuila, no, perdón, dos. Dos. Coahuila y Durango, que son cajas chiquitas a comparación de lo que era el Estado de México. El Estado de México es y siempre fue la caja grande en la dimensión de los dineros públicos que fluyen por aquí y en la dimensión del número de votos que se manejan en el Estado más grande de la República poblacionalmente. Hay más mexicanos en el Estado de México que en ningún otro Estado del país si uno pone a un lado la Ciudad de México que se considera que es una entidad federativa, no un Estado. Bueno, es tremendo. Además, era el peor PRI de todos los PRI, ¿no? Este PRI que no había tenido alternancia durante 94 años, que ponía en la gubernatura a gente ligada a ellos familiarmente. O sea, Peña Nieto era sobrino de Arturo Montiel, del Mazo, su papá gobernó el Estado y su abuelo también. O sea, era un círculo. Después dejaban entrar a unos cuantos por razones azarosas, como Alejandra del Moral, pero a quien protegieron, admitieron en su círculo hace muchos años. Es mentira lo que dice Alejandra del Moral, lo que me dijo a mí en entrevista, que ni los conocía. Yo nada más le dije, oye, Alejandra, eso es mentira. Hay fotos de ti con todos ellos. Creo...